Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta capacitación de introducción a la plataforma y los casos de uso que tenemos con AdFarm. El día de hoy queremos presentarles cómo es que utilizamos AdFarm, cuáles son los posibles casos de uso que tenemos para esta herramienta. Y al mismo tiempo también agradecerles que se hayan unido y que tengan interés. Si son ya usuarios de AdFarm o apenas están conociendo sobre la plataforma, esta plática es para ustedes. Me gustaría preguntarles por parte del chat que tenemos aquí activado para ustedes, de la forma en la cual nos vamos a estar comunicando, de dónde nos visitan, de qué parte es donde ustedes tienen interés por conocer esta plataforma, por seguir utilizando y por descubrir cuáles son las actualizaciones que tenemos para ustedes. AdFarm se lanzó en México el 29 de marzo del 2019 en la ciudad de Guanajuato. Y desde entonces solo hemos conocido cómo es que funciona la aplicación, cuáles son las variables que nos permite desde el monitoreo de cultivos hasta la aplicación de tasa variable del fertilizante nitrogenado. Pero para eso y para muchas cosas más que ustedes necesiten saber sobre esta herramienta, estamos aquí el día de hoy y queremos compartirlo con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver directamente en la agenda. ¿Cuál es la introducción a la plataforma? ¿Cuál es la introducción a AdFarm? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la funcionalidad que tienen para ustedes como ingenieros aerónomos o como productores? ¿Cómo usar imágenes satelitales? ¿Cómo interpretarlas? ¿Y para qué nos sirve? ¿Qué tipo de vista que tenemos dentro de la plataforma? Los posibles casos de uso que se han detectado tanto en Alemania, tanto en Inglaterra, en otras partes del mundo, como también nuestros hermanos de Argentina que lo utilizan mucho y que está creada para la utilización y el monitoreo de todos nosotros. Y al final vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es que creamos nuestra cuenta hasta que lo utilizamos y creamos los campos y vemos cuáles son las funcionalidades en el tiempo que nosotros estemos utilizando esta plataforma. Para eso me acompaña mi compañero Tommy de Argentina. Él es un ingeniero agrónomo que ya tiene dos años o un poquito más ejerciendo en Parayara, donde él ha contribuido como ingeniero agrónomo para la zona en la que se desempeña el día de hoy. Y tiene dos meses ya que se instaló en el equipo de agricultura digital para Argentina y para toda Latinoamérica. Entonces, adelante, Tommy. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias, Javi, por la introducción. Bueno, yo soy Tomás de Lorenzi. Como dijo Javi, hace dos años ya que estoy en Iara y estoy como responsable de agricultura digital o digital farming. Antes tenía otro puesto que era responsable de desarrollo técnico en la zona núcleo argentina. Soy de Rosario. Como ya sabrán, es la ciudad donde nació Messi. Así que ahí la pueden ubicar. Y esta es una ciudad que se encuentra a 300 kilómetros de Buenos Aires, si es que no conocen. Lo voy a acompañar con un mate porque soy argentino y me gusta tomar mate. Y acá ya son las 6 de la tarde y es el horario. Bien, voy a hacer un poco una introducción a lo que es Adfarm y lo que es la agricultura de precisión. Adfarm es una plataforma digital que forma parte o se encuentra dentro de un conjunto de tecnologías que se denomina agricultura de precisión. ¿Está bien? Es tecnología que se aplica al trabajo en campo, como pueden ser satélites, sensores, imágenes satelitales, algunos dispositivos que se pueden colocar en máquinas, ya sea un piloto automático, por ejemplo. ¿Y para qué sirve esta tecnología? Bueno, esta tecnología nos entrega o nos otorga información sobre las variaciones que pueden haber dentro de nuestros suelos o en los cultivos. Y nos permite tomar mejores decisiones con mejor calidad de información. ¿Para qué queremos mejor información? Bueno, va a ser que nuestro trabajo sea mucho más preciso, más eficiente y también más sustentable. Porque vamos a estar optimizando los recursos, trabajando con mejor información. ¿Está bien? Entonces, nos permite identificar ambientes y poder trabajar por ambientes específicos dentro de cada lote. Bien, bueno, AdFarm tiene dos presentaciones. Una es una presentación, las dos son presentaciones digitales. Una es una web que se llama Ad.Farm. Como sabrán, es muy fácil de entrar y Javi después le va a hacer una demostración de cómo se utiliza. Y la otra presentación es una aplicación para el celular móvil en caso de que no tengan alguna aplicación variable, alguna aplicadora variable para que puedan poder hacer o utilizar la herramienta acorde sin tener... Sin tener la aplicadora variable. Tiene diferentes funcionalidades que lo vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. Pero les comento primero por arriba que esta plataforma nos va a permitir ahorrar costos en fertilizantes. ¿Por qué? Porque nos va a... Porque vamos a aplicar la cantidad justa de fertilizantes en cada sector del lote. Podemos hacer monitoreo a través de un sistema satelital que se llama Sentinel-2, el que utiliza. Vamos a ver un poco más de detalle. Y trabaja con una tecnología que se llama EnSensor, que sirve para hacer las prescripciones de fertilización variable. Pero vamos a ir viendo a lo largo de la presentación los distintos tipos de uso y para qué sirven. Pero principalmente es para monitorear cultivos y para crear mapas de aplicación variable de nitrógeno. Por favor, el slide. Bien, un poco de las funcionalidades. Esta es la visual que tiene AdFarm desde su sistema o de su página. ¿Qué capacidades tiene? Bueno, podemos obtener imágenes satelitales de las parcelas. ¿Qué tipo de imágenes nos va a mostrar? Lo primero que vamos a ver va a ser el mapa Google, el mapa base de Google. Después vamos a tener una foto de cada vez que el satélite pasa por el lote, que generalmente son cada 3 a 5 días. Obviamente, si hay alguna imagen nublada, no la vamos a poder ver. Esa imagen se puede anular. Tiene vista NDVI y tiene vista en sensor, que vamos a identificar para qué sirve cada una en un ratito. Podemos identificar el tipo de biomasa que tiene e identificar diferencias en base a la colorimetría. ¿Está bien? Entonces, en este caso podemos ver la biomasa, la cantidad de nitrógeno que tiene, porque lo podemos correlacionar muy bien con el índice que tenemos. Y se pueden ver manchones de enfermedades o ataques de plagas. También lo podemos identificar a través de este sistema satelital. Y en la imagen que tenemos abajo, muestra cómo se ve una prescripción de nitrógeno variable, donde cada puntito, con diferentes colores, es una dosis de nitrógeno dentro de nuestro lote, adaptada a la biomasa de cultivo que está irradiando esa colorimetría. Pasa, Xavi, por favor. Bien, la funcionalidad es, como les comenté antes, tiene mapa base de alta calidad y identificación de parcelas. Depende de la zona donde se encuentren, podemos hasta llegar a obtener píxeles de 20 por 20, lo cual es un píxel muy preciso, muy preciso para este tipo de imágenes. Ya si queremos ser más precisos, vamos a tener que usar drones y otro tipo de tecnología que por ahí es un poco más costosa. Las imágenes se actualizan cada 3 a 5 días y lo importante de esta herramienta es que podemos ir para atrás hasta un año y medio y podemos ver cómo estaba nuestro cultivo o qué había en ese lote un año y medio para atrás, lo cual es mucha información y realmente es muy importante para ver cómo se comportan los cultivos y cómo se comportan los lotes. Y hasta lo podemos superponer con mapas de rendimiento, los cuales correlacionan de manera muy bien. En cuanto a lo que es las prescripciones o las visuales que tenemos dentro de las, dentro de las longitudes de onda que trabajamos con NDVI y con el sensor, básicamente hay una diferencia. Y no hace diferenciar de la competencia porque la competencia trabaja con NDVI y nosotros tenemos un índice en sensor que es un índice de diario. Está bien, está bien, NDVI satura relativamente rápido a estadios fenológicos más avanzados, sirve generalmente para poder ver el cultivo cuando está emergiendo o cuando está o cuando está un poquito más, por ejemplo, un maíz en B2, B3, B4 como mucho. Vamos a ver una muestra después qué es lo que pasa. Y la tecnología en sensor nos va a mostrar diferencias a todo, a lo largo de todo el estadio fenológico del cultivo, ya que al trabajar con diferentes longitudes de onda y tiene una alta correlación de absorción de nitrógeno, nos va a mostrar esta diferencia. ¿Por qué? Básicamente cómo se comporta la longitud de onda esta. NDVI nos da una señal con una longitud de onda, pega en la hoja y le devuelve la señal. ¿Está bien? Y la tecnología en sensor, como trabaja con diferentes longitudes de onda, una pega y te devuelve la señal y la otra penetra en la hoja. Entonces, eso hace que podamos tener mayor diferencia y mayor eficiencia en el uso de esta herramienta. Pasa la... Creo que te toca a vos, Javi. Bien. Sí, muchas gracias, Tommy. Muchas gracias por esa introducción. Muy bueno saber para qué nos sirve AdFarm, para qué está destinada la herramienta y la plataforma en este caso. Y creo que lo explicaste muy bien. Una, como dijimos al principio, es para monitorear los cultivos desde los estadios, los primeros estadios, como lo muestra también con el NDVI. Y también seguir todo el crecimiento y el desarrollo del cultivo hasta etapas finales, ya casi casi de cosecha, podríamos decir, con la vista de en sensor. Entonces, esa es una de las funcionalidades y ventajas que nos da esta herramienta, al mismo tiempo que también podemos saber cuáles son los índices de tasa variable que yo quiero monitorear desde esa perspectiva. Entonces, antes de que se me olvide, antes de empezar con los posibles casos de éxito que nosotros podemos encontrar con AdFarm, me gustaría comentarles que si ustedes tienen alguna duda que surja durante la presentación o algún comentario donde ustedes hayan utilizado AdFarm para este tipo de situaciones, nos pongan aquí en el chat y al final de cuentas vamos a discutir un poco sobre ello, sobre ya que terminamos la presentación. Si tienen algo que discutir, algo que opinar, también lo podemos checar y podemos verlo conforme vaya pasando la presentación. Y si tienen preguntas, también al final vamos a responder. Entonces, para poder comentar ya con los posibles casos de éxito que hemos llevado a cabo dentro de Yara, México, Yara, Argentina, Yara de Europa, estos son los siguientes. Este que vemos aquí es uno de los casos puntuales que a mí me gusta mucho. Es un ensayo que se hizo en Cebada para Zacatecas, una zona cebadera por parte del equipo del Grupo Modelo, Avinbep, donde se veía una parcela directamente lineal, donde lo que se buscaba era monitorear las parcelas en cuestiones donde se había tenido anualmente un rendimiento más bajo o que se presentaban otro tipo de aprovechamiento. Entonces, que quede claro aquí que cada suelo es diferente. Tenemos mucha diversidad que puede ser desde un bajo, que puede ser desde la desviación del suelo, que puede ser otro tipo de textura de suelo y eso puede influir al aprovechamiento del nitrógeno. En este caso, de Cebada, para el porcentaje de contenido de proteína en los granos. Entonces, ¿qué es lo que veíamos aquí puntualmente? En estas partes donde vemos más verde, conforme la barra nos va mostrando aquí abajo, es que verde es un buen estadio, es una buena visualización de la cantidad de biomasa que estamos monitoreando en ese momento. A comparación, un poco más amarillo que muestra que tiene en realidad, en relación a otro color, que tenemos directamente menos biomasa que el otro, pero se puede ver a muchas cosas. Entonces, ¿para qué se utilizaba esta herramienta en este momento? Principalmente para saber qué cantidad de nitrógeno se necesitaba por cada tarea que estaban haciendo aquí o que estaba realizándose en esta parcela. Es una parcela dividida en cuatro, creo que son ocho hectáreas, donde se estaba monitoreando todo el cultivo durante su desarrollo. También puede que sea por el detalle de que son las orillas, que se muestran un poquito más amarillas. Entonces, ¿a qué los invito yo con esta demostración, con este tipo de caso de uso de la plataforma? La que podemos monitorear en todo momento, mientras la plataforma nos permita las imágenes satiritales, a monitorear el cultivo en cada etapa de crecimiento. En esta etapa donde se tomó la foto ya estaba en macollaje y directamente nos influenciaba para saber en qué etapa yo iba a entrar a monitorear de manera física la parcela. Si yo sabía que en esa parte tengo mayor biomasa, donde se encuentra más verde, pues obviamente ahí no iba a monitorear para poder sacar una muestra al final o para poder hacer esa recarga de nitrógeno que necesitaba mi cultivo, ¿no? Sino de este lado, del lado izquierdo, donde se podría ver de manera más notoria que hacía falta más proteína, ¿no? Que hacía falta colocar o aplicar más nitrógeno. Ahora, otro caso que se utilizó fue en Italia, donde al mismo tiempo usaron una herramienta que se llama Canopy, donde veía directamente la biomasa que estaba... No, perdón, esta es con la vista de NBI que se generaba desde la aplicación del teléfono, donde vemos dos fotografías al final que fueron tomadas directamente en la parcela. Que lo que había pasado es que se había calibrado mal la sembradura. Entonces, en etapas iniciales, ¿qué fue lo que pasó? En la parte donde estaba mejor calibrado, que se dieron cuenta que se había calibrado mejor, estaba completamente verde el cultivo, estaba con mayor porcentaje de emergencia de la planta y directamente en las partes donde no estaba bien calibrada la sembradura, pues se veía, se notaba y se veían los manchones, en ese caso traducido en la vista del mapa de NBI y de la biomasa que se generaba por parte de NBI, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede demostrar o qué nos puede ayudar esta plataforma también en estos casos? En saber si no tuvo una buena emergencia, si a lo mejor yo tengo que monitorear unas 15 parcelas con 15 agricultores diferentes, ¿qué es lo que puedo ver? O sea, si yo estoy viendo que a lo mejor no está de manera uniforme distribuida y ya tiene esos 12 días que se dieron para que emergiera la planta, pues yo puedo saber que eso me puede demostrar que a lo mejor no tuvo un buen porcentaje de germinación. Entonces, sirve en este caso para poder verificar en ese entonces que en efecto hay un problema que se veía menos biomasa en algunas zonas o que se veía diferente la biomasa que mostraba cambios muy diversos, pero que directamente pues se veía en la causa era porque teníamos un menor porcentaje de emergencia, ¿no? Entonces, nos sirve también, como dije, para saber en un futuro si yo tengo que monitorear una parcela y priorizar cuál es la parcela que voy a monitorear primero por el caso, por la causa que se pueda presentar, ¿no? Y poder corregirla a tiempo en caso de que sea muy tarde. Otro tipo de caso es monitorear directamente en diferentes etapas. Este ensayo fue hecho en Alemania por el doctor Carl Philipp, donde se veía, perdón, la rotación de cultivos con diferentes cultivos en ese entonces. Donde, por ejemplo, en el tercio superior que vemos, no sé si alcanzan a ver mi apuntador. Aquí está. En el tercio superior, es decir, en este pedazo de aquí arriba, lo que vemos es que antes estaba establecido un cultivo de maíz, se cosechó en septiembre y la siembra del nuevo, en este caso de trigo, ahora se inició en octubre. Entonces, ¿qué es lo que vimos aquí directamente? Vimos diferentes fechas de siembra y cómo es que el cultivo responde a esas diferentes fechas de siembra. Podemos saber, además de la rotación que se tiene, que se va a traducir en absorción de nitrógeno. Y también podemos saber cuál es la fecha óptima en caso de que yo conozca mediante histórico cuál es la fecha óptima de siembra que tenemos para los cultivos, ¿no? Entonces, aquí hay dos posibles casos de uso que podemos notar con AdFarm. Mediante el histórico que tenemos con las imágenes satelitales del año pasado, podemos ver la biomasa en cuestiones de fechas y poder establecer una nueva fecha óptima de siembra para el cultivo, ¿no? Y también ver cómo es que tenemos una nueva absorción de nitrógenos por hecho de hacer rotación de cultivo. En el tercio medio, como mencionamos en la imagen, teníamos antes remolacha azucarera y al final de cuentas se volvió a sembrar con trigo, a la cosecha de cosecho en octubre y la siembra en finales de octubre también se llevó a cabo de trigo, ¿no? Y por último, tuvimos un cultivo antesor de remolacha en el tercio inferior, donde la cosecha fue a mediados de octubre y se sembró ya en principios de diciembre. Perdón, ¿de diciembre? Sí, diciembre, exactamente. Es perdón, es que no podía ver aquí la pantalla. Pero, entonces, ¿qué nos muestra este posible caso de uso? Que directamente podemos saber cuál es la fecha óptima mediante el histórico que nos muestra la plataforma y la absorción que podemos tener cuando hacemos rotación de cultivos, ¿no? Y no hacemos un solo mono cultivo. Otro caso de uso en cebada. Ahora, aquí quiero que miren bien cómo directamente está un poquito en declive la zona donde se estaba utilizando AdFarm, en este caso el ensayo que se tuvo, y la división que tenemos aquí en el medio, que directamente era para establecer que se dividía el cultivo en dos variedades. En este caso era para cebada. En Alemania, de hecho, en marzo del 2020, en este caso este año, también por el doctor Carl Philipp, donde la diferencia que se mostró diferente, o sea, se mostró una diferencia, perdón, en el cultivo. Y que directamente fue la misma cantidad de nitrógeno con la cual se fertilizó, fue en la misma fecha de aplicaciones, fue el mismo equipo en el cual se aplicó todo este fertilizante. Y no podía distinguir o no podía saber cuál era la razón de por qué la pantalla daba una lectura de que era una diferente biomasa en cada uno de los lotes de la parcela. O sea, por qué era diferente si todos los trabajos se habían hecho de manera igual. Entonces, al final de cuentas, se llegó a la conclusión de que una de las variedades que se estaba utilizando tomaba más proteína, tenía mejor absorción del nitrógeno y por lo tanto era más destinada como proteína para el cultivo de cebada, en este caso para la producción de cerveza. Entonces, también conviene mucho saber qué variedad es la que nos recomiendan para poder llevar a cabo este desarrollo de la planta y que, pues al final de cuentas, produzcamos ese porcentaje de proteína que necesitamos para la calidad de industria. Ahora, creo que este fue hecho por Martin Scully. Él estaba anteriormente en Argentina para el caso de AdFarm. Y directamente, ¿qué vio él en este caso? Fue un caso muy sorprendente para él. Lo que nos comentaba él era que directamente él es un productor muy grande, es una parcela grande que, si bien desde la pantalla se ve que es algo grande, que es una parcela de casi mil hectáreas, perdón, creo que es lo que me había comentado él. ¿Dónde? ¿Qué es lo que vemos? Directamente el 14 de febrero, si se fijan, la pantalla contempla una biomasa alta, casi casi llegando a los niveles adecuados de biomasa para esa etapa de desarrollo. Pero, ¿qué pasó? A la siguiente semana, a la siguiente lectura que nos mostró el satélite, lo que se vio fue directamente que se veía mucho menor biomasa, se veía mucho menor contenido de biomasa. Entonces, esto fue por causa del productor. O sea, el productor le llamó a Martin y le dijo, oye, estoy viendo que en realidad tenemos menos biomasa aquí. O sea, ¿por qué está pasando esto? Tengo rato que no voy a la parcela, para ser honesto, estoy ahorita de vacaciones, estaba en otro lado, y él quería saber por qué directamente la parcela mostraba menor biomasa si todo marchaba bien anteriormente. No se encontraba en Argentina el productor, entonces le pidió a Martin que por favor fuera a checar y monitorear cuál era la causa de que aparecía que estaba perdiendo biomasa el cultivo, ¿no? Si era por causa de un mal manejo, si el cultivo ya estaba perdiendo totalmente la biomasa que ya está empezando a desecarse, o no sé, o sea, lo que buscaban era una explicación para esto, ¿no? Entonces, Martin fue directamente a la parcela y lo que vio fue esto. En esas fechas de entre el 14 al 19 de febrero había caído una granizada muy, muy, que afectó mucho a los cultivos de maíz en esa zona y que directamente, pues, por efectos de la naturaleza había perdido casi todas las plantas. Si ven, las plantas estaban a mitad, están todas caídas, están trozadas, por lo que se notaba directamente la causa de la cual se había perdido esta biomasa, ¿no? Entonces, ¿sirvió para qué? O sea, el agricultor monitorea con aftones a sus cultivos, pues, puesto que tiene una gran superficie, entonces, él supo que a los cultivos les había pasado algo sin saber todavía que había caído granizo por cuestiones de utilizar la herramienta, ¿no? Entonces, es algo que, pues, si bien vale la pena revisar para, como comentaba al principio, muchas funcionalidades que tiene la herramienta y una de ellas es monitorear los cultivos desde otro punto, ¿no? Saber qué les pasa y poder manejarlos y poder dar una priorización de cómo monitorear los cultivos también de manera física. Ahora, un caso especial hecho en México, en el departamento, perdón, en el estado de Guanajuato, fue llevado a cabo con Adfern. ¿Qué estábamos evaluando en este ensayo? Pero directamente en este ensayo estábamos evaluando una parcela de trigo a dosis creciente que va para BIMO, para calidad de panificable. Entonces, queríamos saber cuál es la cantidad óptima para nosotros poder establecer esa cantidad de proteína, pero que también fuera con un precio justo para poder nosotros hacerlo de manera eficiente, ¿no? Entonces, que no desperdiciáramos más contenido de nitrógeno. Esto de manera un poquito más rudimentaria, que fue en un ensayo de dosis creciente de aplicaciones de nitrógeno. Pero, ¿qué es lo que vimos con Adfern? En este caso, el ensayo fue realizado por Jorge Ains en México y directamente vemos que la cantidad, la parte de la parcela que se le aplicaron 300 kilos de nitrógeno, 300 kilos de producto de Yaramila, Yaramila, Nitromac, perdón, en esta zona, tienen mucha menor contenido de biomasa a comparación de aquel donde se le aplicaron 500 kilos de producto de Yaramila, Nitromac, ¿no? Entonces, era 500, 400, 350 y 300 al final de cuentas lo que se aplicó en este ensayo, ¿no? Y que lo vemos justo, o sea, va directamente relacionado a donde hubo menos aplicación de nitrógeno, hubo mucha menor, pues, contenido de biomasa, y para el caso de donde hubo más aplicación de nitrógeno, pasó lo mismo, ¿no? Se vinieron heladas en esa parcela y directamente, donde factó, de manera instantánea, fue a donde pasó, donde había menos cantidad de nitrógeno, ¿no? Entonces, por ende, perdiendo todavía más biomasa. Pero, ¿qué pasó? No afectó directamente al cultivo, o sea, fue una helada que a lo mejor fue de esas heladas donde directamente no más pasó en el cultivo y que no congeló directamente el cultivo o no lo tumbó, sino que se recuperó después y empezó ya a secarse la planta para poder llenar ese grano, ¿no? Entonces, aprovechó toda esa biomasa que vemos aquí, se ven las parcelas, un contenido de proteína muy alto, un contenido de proteína muy bueno, y ¿qué vimos al final? Si bien, pues, se monitoreó el cultivo desde etapas iniciales hasta que se llenó completa la biomasa y, aparte, se tuvo ese contenido de proteína deseado, evaluamos cuáles eran las dosis correctas y después se hizo una recomendación para poder ajustarlo al contenido de biomasa que teníamos también y ver la exactitud que tenía AdFarm en comparación de cuál era la recomendación de fertilidad de tasa variable que demostraba para la parcela y exactamente donde se tuvo el ensayo con 300 kilos de yarala de intromag fue a lo mejor el que tuvo menos rendimiento en comparación con los otros y también tuvo menor contenido de proteína. Pero si se dan cuenta, donde tuvimos 500 fue directamente en la parte del otro extremo donde también se tuvo mayor contenido de proteína, pero no fue el mejor y tampoco fue el mejor rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahorita termino de explicar esto y directamente cuál fue el que nosotros encontramos como el best o la mejor proporción o la mejor dosis para poder aplicar de nitrógeno. Directamente fue entre 350 a 400 kilos de yarala de intromag, dándonos 200 kilos a 213 kilogramos de nitrógeno por el cultivo, o sea, por la cantidad de producto aplicado, dando un rendimiento de 8.5 y 8.7 toneladas con 14% de proteína y 13.2% de proteína entre estas dos dosis. Pero también que vimos directamente con la aplicación. Al momento de recomendarnos y al momento de ver en qué parte donde estaban, donde estaba teniendo la recomendación de tasa variable de manera diferente, en este caso variable como tal, ¿qué fue lo que vimos? En esta parte de aquí, donde se duplicaron 450 kilos, era donde tenía menos contenido de biomasa antes de la aplicación de nitrógeno, ¿no? Donde se necesitaba todavía más nitrógeno por un simple hecho de que era un bajo y había un poquito más de sal dentro de la parcela. Entonces, sí tiene validez el ensayo, pero queremos saber que, pues, directamente afectó en el rendimiento por no saber cuál era la dosis adecuada que se necesitaba aplicar en esa parcela. Con eso termino mi participación con parte de los posibles casos de uso para llegar a México y para otros países. Te dejo a ti, Tommy, con los ensayos y los posibles casos de uso para Argentina. Bien. Bien. Les voy a comentar dos casos de uso que hicimos de la plataforma. Uno ya sea para monitoreo y otro que hicimos con monitoreo y dosis variable. Y cómo nos sirvió esta información para poder anticiparnos a los resultados. ¿Está bien? Algo que no mencioné antes que me parece que es de relevante importancia es que en Yara México todavía Adfarm es una plataforma que está gratuita para los productores y para los distribuidores también. Entonces, les recomiendo que si pueden hacerse un usuario e ir chusmeándola un poco para poder verla, porque en Argentina hoy en día se está pagando y hay muchos que se han arrepentido de no poder haberla usado antes y se han perdido de tener esta información gratuita de antemano. ¿Está bien? Casos de uso. Esto fue un ensayo en San Pedro que está cerca de Buenos Aires. San Pedro se encuentra a casi 100 kilómetros de Buenos Aires. Es una localidad muy productiva. Esto fue un ensayo de trigo que se hizo con nitro doble. Nitro doble en Argentina es lo mismo que para ustedes el nitromag. Solamente cambia el nombre, pero ese es el mismo nitrato de amonio calcario. ¿Está bien? ¿Cuáles fueron los tratamientos? La franja gris fueron 250 kilos de urea. En la franja azul, la del medio, fueron 500 kilos de urea que hicimos una franja de saturación. ¿Para qué sirve la franja de saturación? Para saber que en ese lugar al cultivo no le va a faltar nitrógeno y lo podamos tener como referencia, ¿no? Como un parámetro. Y después lo podemos medir con el entéster y lo podemos ir monitoreando a lo largo del ciclo del cultivo para poder ir comparándolos con el lote, con urea y con la franja nitro doble. Y bueno, o nitromag. Y la franja de color naranja es 250 kilos de nitromag. Se sembró el 9 de julio. Es una fecha de siembra óptima para el trigo. Un trigo de ciclo corto, intermedio corto. Se fertilizó el 9 de agosto. Esas son las imágenes satelitales para esos días. Y el 23 de octubre se ve de esta manera. ¿Bien? ¿Qué es lo que se ve? En la franja de urea y la franja, la de 500 kilos y la de 250 kilos urea, se ve muy parecido a lo que es el lote, pero la franja nitro doble, fíjense, que se ve más oscura. ¿Cómo se explica esto? Y nosotros acá ya sabíamos que el ensayo nos estaba dando muy bien y lo estábamos viendo de nuestra casa, de nuestra oficina, con el productor. No había ningún tipo de problema y ya sabíamos que teníamos la seguridad de que ahí está rindiendo más por la colorimetría que nos está ofreciendo la herramienta. ¿Qué pasó? Justamente arriba está el régimen pluviométrico de la ciudad de San Pedro y desde que se fertilizó, que fue el momento que estaba entrando a macollaje, se fertilizó el boleo, en el momento que estaba entrando a macollaje el trigo. Al otro día llovieron 0,3 milímetros, lo aplicaron la urea con un pronóstico de lluvia que erró. Y hasta el 20 de septiembre más o menos no llovió. Esos 22 milímetros que llovió en septiembre pasaron casi dos meses después de que se aplicó. ¿Qué pasa? Y esto es una muy buena herramienta de venta para poder vender nitromag también. ¿Por qué? Porque acá están demostrando la cintura y la posibilidad que tiene el nitromag frente al nitrógeno ureico. El nitrógeno ureico sí necesita de agua para poder hidrolizarse, se disocia y empiezan los procesos en el suelo para poder transformarse en nitrato de amonio, que en este caso no sucedió porque no hubo agua y no pudo cumplir con ese proceso, más algunas temperaturas elevadas que hubo en esas fechas, promovió la volatilización del nitrógeno en forma de amoníaco. Mientras que el nitromag pudo incorporarse y el cultivo lo pudo tomar. Entonces ahí está la diferencia entre una franja y las otras dos. Los resultados no los puse porque ahora se los voy a comentar, pero era para mostrarles cómo podemos ver a través de la plataforma resultados de antemano o podemos monitorear ensayos sin necesidad y al lote, como comentaba Javi antes, que es muy bueno para poder identificar alguna problemática e ir directo y actuar con velocidad porque nos está aportando mucha más información para poder actuar y tomar mejores decisiones. Pero los resultados fueron que la franja de nitromag con la de 200, con la de 500 kilos de urea dio exactamente lo mismo, 4 toneladas o 4.000 kilos, con una diferencia de 400 kilos o 4 quintales contra la franja, contra la misma cantidad de urea. Eso es, de antemano ya lo sabíamos, cuando fuimos al lote a medirlo con el tester nos daba la misma diferencia, pero lo importante es que nosotros lo podíamos ver desde la computadora antes de tener que viajar y ir hasta el lote. Bien, esto es en María Teresa, una localidad también cerca de Venado Tuerto, una zona muy, muy productiva para maíz. Esto es como para que vean un poco la diferencia entre las diferentes vistas. El 17 de noviembre del 2019 fue un maíz que se sembró en fines de septiembre, principios de octubre, aproximadamente, estaría en un estado de B3, B4 el 17 de noviembre. Y esa es la diferencia, como le comentaba antes, que NBI puede a estados fenológicos tempranos, muestra alguna diferencia en sensor. También la vista en sensor, que es la que tiene AdFarm, también lo está mostrando. Pero qué pasa 10 días después, si nos vamos al 27 de noviembre, cuando cambia de crecimiento lento a crecimiento rápido el maíz y empieza a desplegar hojas. Con tres o cuatro hojas más, Javi, por favor, pasa la pantalla. Esto es lo que nos muestra. Fíjense, NBI ya está saturando. Para NBI o para la vista que tiene NBI, este lote está completamente homogéneo, por decirlo de alguna manera, está muy parejo. Mientras que con la vista en sensor nos muestra mayores diferencias. Esto es un ensayo que hicimos, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero primero les quiero comentar qué es lo que se está viendo ahí, que no lo muestra la vista NBI y sí en sensor. Si hice un ensayo en ese lote a dosis fija, a dosis variable, una franja sin fertilización, que la pueden ver claramente, es la línea esa del medio que no estuvo fertilizada. Esto es a la siembra, obviamente a la siembra. Se fertilizó con nitrocomplex, que ustedes allá creo que le dicen... Y a la mila star. Y a la mila star. Perfecto, gracias Javi. Y a la mila star. Nos sembramos con eso y también se sembró con MAP y UREA y se fertilizó el variable con nitrocomplex y con nitromac, sería, con nitro doble. Y se evaluaron dos híbridos. ¿Está bien? ¿Cómo se hizo la prescripción? Javi, por favor, pasá la página. Bueno, esto es una imagen que es que con una prescripción hecha en el lote y que nos muestra, fíjense que nos va a decir al principio todo, la dosis de nitrógeno que nosotros vamos a aplicar. La dosis de nitrógeno la vamos a definir nosotros a través de un análisis de suelo o la dosis de nitrógeno que nosotros querramos poner en ese lote. Si es que no hicimos análisis de suelo, me imagino que de alguna manera tendremos que decidir esa cantidad de nitrógeno. Lo que hace ADFAM va a ser repartirte de la mejor manera a través de la colorimetría que nos ofrece el lote el fertilizante. ¿Qué quiere decir? Que como promedio vamos a estar aplicando 74 kilos de nitrógeno elemento por hectárea. ¿Está bien? Pero ¿qué nos está diciendo? Cada puntito con cada color nos está diciendo qué cantidad de nitrógeno vamos a estar aplicando en cada píxel. En este caso los píxeles son de 20 por 20. Fíjense que hay una línea negra. Esa línea negra la armamos nosotros porque ADFAM te da la posibilidad de editar el lote. No solamente te da la colorimetría que te ofrece la plataforma, sino que si nosotros conocemos el lote o queremos hacer un ensayo de este tipo, lo podemos modificar. ¿Está bien? Entonces, como es en una franja sin aplicar fertilizante, fuimos al puntito negro donde negro significa cero y lo pintamos con negro. ¿Qué quiere decir? Que cuando la máquina pase por ahí va a aplicar cero fertilizante. Mientras que cuando pase por los puntos rojos va a aplicar 96 kilos de N. Cuando pase por los puntos naranjas va a aplicar 87. Cuando pase por los puntos amarillos va a aplicar 80 kilos de N. 72 con los verdes y 55 kilos de N en la. En el color marrón o gris. No conozco mucho ese color. Pero bueno, es la posibilidad que te da y la distribución. Que te ofrece. En este caso nosotros vamos a aplicar más nitrógeno en donde el cultivo más lo necesita. Entonces, en las áreas de mayor potencial, nosotros vamos a estar aplicando más fertilizante, más nitrógeno, porque creemos que en ese lugar del lote el cultivo va a responder de mejor manera. Pasá por favor la pantalla. Esto es una imagen de cómo queda después de la aplicación. Fíjense la diferencia de colores que había contra la imagen anterior. Este fue un año excepcional, justo climáticamente hablando. Hubo muy buenas lluvias. Las lluvias cayeron cuando en el periodo crítico del maíz. Muy buena lluvia, tuvo mucha agua y no le faltó nunca. Así que la franja que no estuvo fertilizada, de todas maneras también rindió muy bien. Pero fíjense cómo podemos ver el ensayo, cómo se nota en ambos lados de la franja. Y los que están fertilizados y los que no están fertilizados. Ahora vamos a ver cómo en el lote las franjas, cómo rindieron a través del mapa de rendimiento. Y el margen bruto que dio el ensayo. Primero, arriba de todo, tenemos el mapa de rendimiento. En el cual podemos ver que la franja número 1 es la de dosis fija. El fosfato monomónico y urea. Está mal el nombre abajo del cuadrito. Con un híbrido de singenta, que es el 979-Vistera-3. En la franja 2 es el mismo híbrido. Como vemos, rindió a penitas menos. Pero se hizo con dosis variable, con nitrocomplex y nitrodoble. La franja 3 es la que veníamos clarita que no se había fertilizado ni a la siembra. Ni se hizo una fertilización al voleo al estadio de B6-B7 fue cuando se fertilizó. Y la última franja es fertilización variable, pero con otro híbrido. El de singenta 897-Vistera-3 también. Lo importante de esto y lo que hay que ver es en el gráfico al lado. ¿Cómo se correlacionan los colores de la franja 1 con el margen bruto? El margen bruto, del lado derecho tenemos el gráfico de margen bruto. Y el del lado izquierdo tenemos el margen de rendimiento. Fíjense cómo varían los colores en lo que es margen bruto y rendimiento de la franja 1 que se hizo con dosis fija. Y cómo se copian de mejor manera en la fertilización variable, en la 2 y en la 4. ¿Está bien? Y el gráfico de abajo nos está explicando que somos mucho más eficientes haciendo aplicaciones de dosis variable. Porque la franja que no se fertilizó, que como le comenté antes, fue un muy buen año y el rendimiento fue excepcional. No pasa esto generalmente cuando no se fertiliza, no tenemos estos resultados. Pero como era un muy buen lote y no tuvo estrés hídrico en ningún momento, respondió muy bien porque el ambiente es muy bueno. Obtuvimos 1.214,58 dólares por hectárea de margen bruto. Mientras que en la fertilización fija obtuvimos 173,72 dólares por encima de que no se fertilizó. Pero lo que hay que ver ahora es qué pasó con la dosis variable. Al mismo híbrido y en dosis variable, fíjense que el nitrógeno al ser distribuido bien o de la mejor manera, o ser distribuido, digamos, aplicar el nitrógeno donde hay que aplicarlo y no aplicar donde el cultivo responde un poco menos, nos da una diferencia. Creo que son 43 dólares versus la dosis fija en el mismo híbrido. Y el segundo híbrido en realidad no es muy comparable porque ya estamos metiendo otro ruido, que es el híbrido, no solamente la fertilización variable. Yo lo que quiero que vean y comparen es que a mismo híbrido se diferencia la fertilización física de la fertilización variable. Hay 43 dólares de diferencia, que al fin y al cabo es lo que estamos buscando. Y además de ser más eficientes, ganamos más plata, somos más sustentables con el ambiente porque estamos aplicando donde tenemos que, donde debemos aplicar y no estamos desperdiciando fertilizante en los lugares donde el cultivo no los puede aprovechar. Así que bueno, esos son los ensayos que tuvimos, que cosechamos hace poco en Argentina. Bueno, esto es todo lo que tengo para mostrarles y bueno, espero que tengan alguna pregunta para ver si los puedo ayudar en algo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tommy, por toda la presentación, por los casos de éxito que nos muestras en Argentina. Creo que vale mucho la pena el hecho de utilizar esta plataforma para ser más eficientes con el uso del nitrógeno. Creo que directamente va relacionado a la rentabilidad del productor, el poder hacer una buena fertilización nitrogenada y más que nada con una herramienta que aún en México todavía es gratuita y que podemos utilizarla para poder llevar a cabo esa relación de la variabilidad que tenemos para poder aplicar nitrógeno y convertirlo al final de cuentas en más ganancias. Tenemos una pregunta por aquí de David Rosas, que nos dice con qué frecuencia pasa el satélite para tomar imágenes. Bien, el satélite es un conjunto de satélites, se trabaja con el Sentinel-2, es donde se toman las imágenes y pasa entre 3, 5 o a 7 días. El problema es que cuando está nublado va a sacar la foto, pero nosotros vamos a ver la nube del cielo. Entonces, en ese momento puede ser que tengamos las imágenes con un poco menos de frecuencia, sería. Capaz que pueden ser 10 días, porque si pasa cada 5 y un día tomó y había nubes, bueno, la vamos a tener a los 5 días. Pero está bueno porque durante un año y medio para atrás podemos tener toda la visual de los lotes y podemos evaluar diferentes cultivos y hasta podemos ver las prescripciones que hacemos o cómo estaba el cultivo, que cuando mejor lo muestres en el periodo crítico, lo podemos correlacionar con un mapa de rendimiento después de que seamos cosechados y podemos ver que correlacionan muy bien y copia excelente el mapa de rendimiento, con lo cual no podemos estar anticipando a estos rendimientos. Perfecto, muchas gracias. Pero nos pregunta Sebas Gómez, buenas tardes, lo que no he podido saber es cómo borrar un polígono. Si quieres ahorita, pues decimos cómo, pero igual lo vamos a ver en la presentación de cómo crear un lote, ¿no? Bien. Ok. Sí, directamente, Sebas, borrar un polígono es muy fácil, aparece en la opción de editar las parcelas, pero igual lo vamos a ver ahorita en un momento más que presentemos cómo crear un usuario y los invitamos a que nos sigan directamente cuando estemos creándolo en la plataforma, ¿no? Que va a ser en unos momentos más que tengamos las preguntas. Ingeniero Muñoz Chaga nos pregunta, ¿qué datos o información debemos de dar para obtener una buena respuesta a un monitoreo nutricional, análisis de suelo, cultivo, etapa fenológica? ¿Qué datos es lo que nos pide la plataforma? Bien. La plataforma en sí no te va a pedir ningún dato para que vos puedas ver tus lotes. Entonces, lo que sí es que vos vas a tener el dato, o en realidad vas a necesitar el dato de cuánto nitrógeno voy a aplicar en esa parcela. Eso lo deciden ustedes. Yo quiero aplicar, no sé, 200 kilos de nitrógeno, X cantidad de nitrógeno. ¿Por qué? Porque aplico esto o porque hice un análisis de suelo y me dio para hacer esto. Lo que la plataforma va a hacer, va a ser dosificarte esa cantidad de nitrógeno que vos estás planteando de la mejor manera en el lote. Entonces, vos vas a estar aplicando, no sé, 150 kilos de N, pero distribuido de la mejor manera. Entonces, en algunos lugares capaz que estés aplicando 190 y en otros lugares donde el cultivo no necesite tanto porque no tiene tanta respuesta, ya sea porque se inunda o porque hay una loma y tiene menos agua, entonces se va a aplicar 130. Entonces, al aplicar más en donde más necesita, vamos a esperar una mejor respuesta y no vamos a estar desperdiciando nitrógeno en un lugar donde el cultivo no va a responder en rendimiento. Excelente. Muchas gracias, Tommy. Por ahorita creo que no hay más preguntas. Está escribiendo un ingeniero aquí, Yara, sobre quiénes son las personas que nos están preguntando. Muchas gracias por haberse unido, gente del grupo, del ingeniero modelo del grupo Porres, servicio agrotécnico. Entonces, directamente les agradecemos que se hayan conectado. Les invitamos a seguir participando, a seguir utilizando la plataforma, descubrirla. Y sé que ustedes como distribuidores, sé que ustedes como usuarios de la plataforma están contentos hasta ahorita con los resultados. Quieren saber más. Obviamente, nunca es suficiente el conocimiento que tenemos. Y más que nada, cuando es una plataforma tan fácil de utilizar, que nos involucra mucho en el estar en la interfaz con el usuario. Entonces, queremos mostrarles primero, antes de empezar con la demostración práctica, cómo utilizarla, esta plataforma y cómo crear un usuario. Quiero mostrarles un video. No sin antes felicitar a Tony por la presentación. Muchas gracias por compartir con nosotros estos datos. Y directamente vamos con, te agradecemos tu tiempo y tu espacio, Tony. Por favor, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Muchas gracias a ti. Aplazo virtual para ti. Y directamente los dejo con la presentación, con el video, perdón, de el ingeniero Saúl López. Él es un ingeniero de Guadalajara, Jalisco, en Tepatitlán, que nos habla sobre cómo le ha servido ATFAN para él, cómo es que ha servido ATFAN en su día a día y cómo le ha ayudado a realizar su trabajo como ingeniero, como encargado de sucursal para el Dorado Grades en Tepatitlán de Morelos. Javier, ¿no se escucha el video? ¿No? ¿No? No. Ok, déjalo. Lo compartir en una manera rápida. Disculpen por las fallas técnicas. Vamos a compartir un nuevo el video. Y lo presentamos de nuevo. ¿Listo, ahora sí? Sí. Soy el ingeniero Saúl López, trabajo para el Dorado Grades, y yo conocí a ATFAN en una plantilla que tuvimos con el equipo de llanos. La utilizo principalmente para el monitoreo de parcenas de los productores y las parcenas familiares. Como la plataforma actualiza la información a tercer día, es muy fácil de seguir el desarrollo del cultivo y hacer ajustes en la fertilización de ser necesario. Yo los invito a que la utilicen. Es muy práctica. Listo, es un testimonio muy corto sobre cómo es que la ha utilizado. Él tiene poco utilizándola. Vamos a capacitarlo hace dos o tres meses antes de cuando se podía salir todavía por tiempos de COVID. Pero directamente, él nos ha demostrado que él tiene lotes personales, ¿no? Además de sus lotes personales, él también lo utiliza para poder compartirlo con los clientes. Entonces, los invitamos a utilizarla, que descubran cómo es que la plataforma les puede ayudar en su día a día. Hoy día hoy mostramos unos pocos casos de uso que puede tener la plataforma, pero al mismo tiempo también los invitamos a ustedes a que nos reten como compañía, que nos reten como usuarios de la plataforma a sacarle más provecho, ¿no? Lo que queremos para ustedes, lo que queremos para su calidad como usuarios es que ustedes mismos descubran cómo se utiliza y que encuentren cada vez nuevas formas de sacarle provecho a este tipo de herramientas que vienen para quedarse, que vienen para poder hacer una agricultura más eficiente, más simple y todo de manera digital, ¿no? Recordemos que ahora por circunstancias de COVID-19 tenemos limitadas algunas de nuestras salidas, ¿no? A lo mejor no todos podemos estar con la dicha de seguir saliendo a campo, de poder estar dándose asesoría que tenemos para diferentes productores y quisiéramos hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, para poder hacer estas agendas y evitar estar saliendo tan seguido y poder tener las medidas necesarias para poder guardar nuestra sana distancia y poder evitar estar expuestos tanto tiempo al contagio con otros productores, entonces lo que recomendamos es que puedan utilizar AdFarm, creen una agenda en base a lo que están viendo a través del monitoreo con AdFarm y a partir de ahí pueden ustedes utilizar esta herramienta para poder fijar esa agenda con los productores que más lo necesitan, ¿no? Igual todos necesitan nuestra atención y lamentablemente no podemos estar con todos al mismo tiempo, entonces creo importante que esta herramienta pueda ayudarnos para poder fijar esa priorización con los clientes que más lo necesitan en el momento adecuado, ¿no? Bueno, por último, para poder finalizar esta presentación, que creo que ha sido mucho provecho para todos nosotros, les voy a enseñar unos pequeños pasos de manera sencilla, rápida, de cómo poder crear nuestra cuenta. Voy a dejar de compartir pantalla, Cintia, para poder pasar a lo que es la presentación directamente de mi monitor. Javier, previo a que inicies con la capacitación, nos preguntan que cómo pueden descargar la aplicación. Ok, directamente hay dos formas de cargarla, como menciona Tommy, una es a través de tu teléfono celular, en el cual puedes verlo de diferentes maneras si tienes el sistema operativo de Android o de un Apple, en este caso un iPhone, tenemos, nos metemos a nuestra tienda virtual, en este caso para Android Display Play Store, para Apple Store, entonces simplemente colocamos AdFarm en la búsqueda, nos aparece y la descargamos y directamente desde ahí podemos crear nuestra cuenta. O si no, yo creo que ya está compartido pantalla, ¿no? Si no tenemos, directamente nos metemos a nuestro navegador favorito, en este caso el mío es Google, Google, y ponemos AdFarm en el teclado directamente, y nos va a redirigir directamente a la primera opción que es la agricultura de precisión hecha simple, nos va a dirigir a nuestra página, en este caso si estamos en México, nos va a dirigir a lo que es la página de México, ¿no? En este caso me dirigió la de España, lo voy a poner como la de México, y nos aparece ya. Entonces, si yo no tengo una sesión, si yo no tengo una cuenta todavía, lo que podemos hacer es registrarnos de manera directa, ¿y qué nos va a pedir? Nos pide tres sencillos pasos, tres sencillas cosas, que en este caso, ah, creo que a mí me dirige de manera directa, déjame cierro sesión. No. Aquí está. Listo. Entonces, nos aparece primero un nombre, el cual vamos a estar utilizando, en este caso sería el nuestro, si es por parte de un distribuidor, colocar el nombre de la empresa para que sea más sencillo de utilizar. Un correo electrónico, ya puede ser de tu empresarial o personal. Una contraseña de seis caracteres como mínimo, le damos clic aquí en aceptar términos y condiciones. Si deseas recibir información personalizada de Yara, por las actualizaciones que tenga AdFarm, para cuestiones de recomendación de base a los nitratos, para descubrir las eficiencias que tienen los nitratos sobre la urea, para poder hacer más eficiente nuestra asesoría a través de AdFarm, pues lo podemos dar clic en esta casilla y al final de cuentas nos registramos. Entonces, con esos sencillos pasos ya te llega tu correo, inicia sesión directamente y una vez que inicia sesión, te va a aparecer este espacio. Quedemos en este espacio directamente. Nos aparece aquí, que es mi cuenta, como Javier Arce, como yo estoy registrado como agricultor de manera personal o asesor técnico, y nos aparecen los campos en los cuales ya me estoy basando. Creo que estoy viendo la pantalla aquí abajo. Entonces, nos aparecen los campos en los cuales ya me estoy basando, que ya tengo registrados como tal. Es el campo de Javier Arce, que en este caso es mi campo personal, donde tengo mi plantación, perdón, mi plantación, el plantación de Javier Arce, donde tengo mi plantación de manera personal. Y yo también soy agricultor, aparte de ser agrónomo. Bueno, mi familia se dedica a la agricultura. Entonces, yo monitoreo mis parcelas desde aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nos va a situar en la posición donde estamos. Entonces, vemos directamente cuáles son las parcelas que ya tenemos directamente creadas, en este caso. Esta es una parcela donde era cultivo de papa y luego se hizo maíz. Por eso muestra, si se dan cuenta, tiene una parcela donde está el pivote central. Y directamente, ¿cómo es que se va demostrando que aparte de que tiene mejor riego, donde tiene mejor manejo del riego, tiene mayor contenido de biomasa, ¿no? Entonces, si yo quiero crear mi recomendación, le doy clic aquí. Pero para hacerlo más fácil para todos, vamos a hacer desde un inicio, ¿no? Vamos a agregar un campo, vamos a crearlo. En este caso, nombre de rancho, si yo soy ingeniero agrónomo, un ingeniero técnico de campo, tengo varios agricultores, yo preferiría colocar de nuevo cuál es el rancho. En este caso, mi guía de asesor técnico, si yo estoy en la zona de, no sé, por así decirlo, los Mochis, Sinaloa. Los Mochis, Sinaloa. Para el distribuidor de Growland. Yo trabajo para Growland, entonces ese es el rancho al cual yo voy a estar directamente enfocado. No es necesario que, porque diga rancho, tengamos que poner un nombre de rancho, si no puede ser el distribuidor para el que yo trabajo, la compañía en la que yo trabajo. Y si yo soy un técnico o un agrónomo, asesor técnico del, de, 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 de esta, de esta distribuidora de este canal, eh, lo pongo así, ¿no? Eh, de asesor técnico. Técnico. Javier. Pero el campo, una vez que está creado, eh, tenemos diferentes, eh, modalidades en las cuales yo puedo estar establecido. Y veo también que tengo una configuración aquí. Tengo más usuarios, tengo los detalles del campo, cómo es que está definido, eh, aquí es donde puedo poner todas las etapas de crecimiento. Entonces, en este caso, el nombre de, de, mi nombre completo o la dirección de, el nombre de la distribución, eh, eh, directo de la dirección, el código postal, para que nos puedan contactar una vez que ellos quieran, eh, hacer una petición, una solicitud, que es lo que se planea en un futuro, ¿no? Tengo los usuarios en la parcela, quienes pueden estar estableciendo, eh, o atendiendo roles dentro de, 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 de estas parcelas. Si yo estoy en el distribuidor y estoy asignado como técnico asesor, que soy Javier Arce, puedo invitar a otro usuario y, eh, directamente escojo su rol desde el principio. Si soy el gerente, si soy, eh, un operador, si soy empleo de campo, si soy el dueño de campo. Entonces, para que todos puedan visualizar, eh, el mismo parcela sin necesidad de crear otra cuenta o de estar bien, de, bueno, no, si, si tienes que crear otra cuenta, porque te enviaría la invitación para participar, pero no tendrías que volver a crear todas las parcelas, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos los roles de los usuarios, también, eh, tenemos ajustes personales e información de facturación en caso de ser distribuidor, donde, bueno, vamos a colocar todos los datos, ¿no? Entonces, ya, esto es por parte de la configuración. Pero si nos vamos a las parcelas, eh, nos, nos, eh, permite hacerlo de dos formas. ¿Cómo podemos subir nuestras parcelas? Dibujarlas de manera, eh, manual y subirlas a través de un archivo de shapefile, que es el que podemos, eh, agarrar desde las máquinas de las, de las nuevas, los nuevos equipos que nos miden la parcela, nos crean un mapa. Entonces, podemos subirlas de manera directa o dibujarlas. En caso de yo no contar con uno, eh, directamente, ¿qué es lo que hago? Lo dibujo y lo vamos a dibujar de esta forma. Aquí, eh, para, para el ingeniero Sebas, eh, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar esta parte de aquí donde se ve la bodega, porque, eh, en un momento más la voy a borrar en caso de que me equivoque, ¿no? Entonces, yo ya tengo aquí mi, mis cuatro pasos en los cuales no más doy esos cuatro clics y al final de cuentas me crea la parcela. Entonces, para poder yo eliminar esta parcela o esta, esta, perdón, esta bodega que nos aparece aquí, simplemente voy a crear un borde interno, la, 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 la opción que nos aparece aquí como borde interno. Le voy a dar, le voy a seleccionar los pedazos donde no quiero, quiero omitir la, la lectura del campo porque nos puede afectar en un futuro para las lecturas que nos va a hacer sobre la biomasa y lo vuelvo a cerrar como si estuviera creando la parcela al final de cuentas. Entonces, una vez que lo, eh, creo que se trabó. Una vez que yo lo cierro aquí. Ya guardo el límite. Y voy a crear esta parcela. ¿Cómo se llama? Está en Guasá de Sinaloa, pero yo la quiero llamar como la parcela de Donchón López. Parcela. O yo la quiero identificar, ¿no? Guasá, si tiene varias parcelas el agricultor. Son 47 punto hectáreas, ya omitiendo la bodega que tiene aquí. El tipo de cultivo, si yo quiero, si tenemos maíz, si tenemos caña, si tenemos alfalfa, el tipo de cultivo el cual esté enfocado en ese momento porque nos va a definir muchas cosas para poder llevar a cabo la mejor recomendación. Entonces, ya la guardo y en esos sencillos cuatro pasos que hice, ya tenemos para poder monitorear nuestro cultivo. Ya nos va a mostrar todo lo que podemos hacer con eso, ¿no? Aquí es una parcela que está dividida. Hasta acá se demuestra toda otra parte del pivote. Es igual un pivote central donde nos está mostrando la lectura de biomasa. En este caso, ahorita todavía hay cultivo. Es un maíz de PV en el cual estamos viendo todo lo que nos puede mostrar. Entonces, esta lectura es tomada el 9 de julio, es decir, hace dos días. Ya pronto se actualizará, espero en unos dos días más o un día más. Y podemos ver, como decía Tommy en su charla, hasta diferentes parcelas. Creo que la siembra de este maíz fue en febrero, si no estoy mal. Lo que nos permite esta parcela es que directamente podemos ver diferentes fotografías. Aquí nos muestra otra biomasa donde estaba un sorbo que se cosechó, que se cosechó junto con la papa en ese momento. Y aquí se cosechó la papa en marzo. Entonces, esto creo que está equivocado, es otra parcela de otra fecha. Pero es lo que nos permite, nos permite saber cuál directamente es lo que estaba cosechado. Si en este caso sabemos que era papa y se pasó a maíz de primavera a verano. Entonces, aquí se fue, se ve como todavía está el suelo muy, muy mullido por el trabajo que se hizo para la recolección de papa. Y que todavía el sorbo todavía no terminaba su espacio. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Pero también, no solamente nos permite monitorear, nos permite ver a través de este mapa, crear la recomendación. Directamente, si yo quiero crear una recomendación para la fecha antes donde no tenía tanta biomasa, por decir, sí, el 5 de mayo es la fecha en la cual yo quiero saber para hacer esa recomendación, para hacer esa aplicación de nuestro fertilizante nitrogenado. En este caso, yo selecciono Yaravela y Tromac, pero también nos da la opción de ver otros fertilizantes como es urea, como es sulfato de amonio, como es fosfonitrato y fertilizantes sólidos que no encontramos aquí. Nos permite colocar el porcentaje de cantidad de nitrógeno y fertilizantes líquidos como el caso de WAN32. Entonces, si yo tengo Yaravela y Tromac, me da el porcentaje de nitrógeno en el fertilizante y yo quiero establecer un objetivo, no sé, de 90 kilogramos de nitrógeno por hectárea en esta aplicación. Nos pide un límite inferior, que, por ejemplo, yo digo, es muy bajo, ¿no? No quiero tener tan poquita variabilidad en mi cultivo porque al final de cuentas no sé cuánto es lo que voy a aplicar. Vamos a poner 75 y hacia arriba lo dejamos con 135, ¿no? Entonces, ya nos dice, si estamos seguros, que esta aplicación será de 90 kilogramos de nitrógeno en una sola aplicación. La fecha seleccionada tenemos de cinco días. Esto es para poder nosotros saber, es un recordatorio para saber en qué fecha lo estamos poniendo y la estrategia de tasa variable, ¿cuál va a ser? Directamente, si vamos a hacer que se nivele la parcela, que en este caso todas las zonas con nitrógeno tengan la misma biomasa o que podamos nivelar las zonas con más biomasa para aplicar ahí en ese entonces, que es la mayoría de las veces que se utilizan en México es de esta manera. Y potenciar, como decía Tommy, es la estrategia donde yo tengo mayor biomasa. Yo quisiera potenciar este tipo de biomasa para que tenga, perdón, potenciar el uso, la eficiencia del nitrógeno para las cantidades que tengan mayor masa, tengan mayor proteína o mayor contenido energético. Por ejemplo, yo puse nivelar y voy a generar la recomendación para eso. Entonces, se crea directamente y ya nos va a dar la visibilidad de en qué partes yo necesito fertilizar con más nitrógeno de diferentes estrategias. Yo tengo dos mapas. Tengo el mapa de cuadrícula, que es el que nos mide a pixel, que es, como decía Tommy, es de 20 por 20. Nos va a dejar saber por cada celda cuál es la cantidad correcta o la cantidad sugerida por la aplicación para aplicar. En este caso son 98 kilos de nitrógeno por esta etapa. Y si yo en realidad no cuento con un equipo que pueda ser de fertilización variable, pues mejor necesito un mapa de zona para en las partes donde yo pueda bajarme y nivelar mi equipo de fertilización o mi boleadora, lo puedo hacer de una manera más sencilla o más amigable con mi equipo. Entonces, nos da una diferente medida donde tenemos que, en este caso, para toda esta zona vamos a estar aplicando 95 kilos y para las otras zonas 78 kilos de nitrógeno o unidades de nitrógeno, como quieran verlo. Entonces, es una manera un poquito más amigable, pero pues sacrificamos un poquito la variabilidad que nos ofrece el otro mapa. Y nos dice aquí también un pequeño resumen. Es una parcela de 46.4 hectáreas, omitiendo, como bien dijimos, esta parte de aquí, que es donde tenemos la bodega, son 91 kilos de nitrógeno por hectárea en promedio, que se traduce en 4,228 kilos o unidades de nitrógeno que vamos a utilizar. En este caso, como son 27% de nitrógeno que contiene ya la Intromac en dos puentes, serían 15 toneladas para esas 46 hectáreas y el tamaño de la celda que está definiendo aquí la estrategia de aplicación. Ahora, ya que decidimos exportar, se nos cambia la vista y se nos traduce a lo que es kilos de fertilizante a aplicar, en este caso de Yaravela y Tromac. Nos permite exportarlo de diferentes maneras, en archivos PDF, en ISO XML, en Shapefile, en las repetidoras del equipo de Yondir, de Trimble, que es la terminal de encenso para los que lo cuentan con él. Entonces, nos da una variedad diferente, una cantidad grande de diferentes equipos a los cuales lo podemos exportar para simplemente sacar nuestro USB y directamente verlo en nuestro equipo, en la pantalla de nuestro equipo GPS. O, si no tenemos un equipo GPS, nos da la oportunidad de descargarlo de manera directa como PDF, ¿no? Creo que uno se descarga por mi parte. Aquí está, descarga completa o descarga iniciada. Y ya que lo vemos aquí, nos aparece esta visualización. Sí la pueden ver, ¿verdad? Sí, nos vuelve a dar la medida de lo que es la parcela, qué lote es, en qué cultivo fue maíz en el año 2020, la lectura de la biomasa en cuestiones de, perdón, la lectura de la cantidad de nitrógeno a aplicar, en este caso en unidades por hectárea, el total y qué producto estamos aplicando. En este caso, nitrato de amonio cálcico o Yaravela y Tromac. En una segunda visualización, en una segunda hoja, nos da la visualización de los kilogramos de nitrógeno, o en este caso, perdón, los kilogramos de producto fertilizante a aplicar. En el promedio que vamos a hacer en toda la parcela, el total de todo lo que se va a utilizar en las 46 hectáreas y el producto otra vez de nuevo, ¿no? Y nos muestra la vista en la fecha en la cual nosotros hicimos nuestra recomendación, que era donde veíamos que tenía mejor cantidad de biomasa y los niveles de lectura para, perdón, la paleta de colores para poder nosotros ver mediante esta paleta, en dónde teníamos más o menos biomasa, ¿no? Entonces, es una forma de verlo. Y la otra es enviarlo al teléfono. Ojalá pudiera tener mi teléfono conectado para que lo pudieran ver, pero directamente al enviarlo al teléfono se envía a forma de una tarea y directamente, ¿qué es lo que vemos? Nos aparece ya como tarea. Si yo tengo vinculada mi cuenta con la de mi teléfono, en este caso en la plataforma, al momento de yo enviar esta recomendación al teléfono, me va a aparecer como una tarea a realizar en esa misma parcela, en esa especificación, en esas coordenadas que yo tengo, y yo puedo utilizar mi teléfono como una terminal de GPS para poder hacer esa fertilización de tasa variable que necesito aplicar en mi cultivo. Ya sea la estrategia que yo utilicé, que fue en este caso el mapa de cuadrícula, pero si yo tengo un equipo como una boleadora o una cultivadora en la cual no me permite hacer cambios en la calibración, simplemente lo hago y lo tomo como referencia, en este caso el GPS, para reducir la velocidad o subir la velocidad en caso de que sea una boleadora o para poder bajar y calibrar en una de las vueltas de la fertilizadora. Es una tarea un poquito más complicada, pero al final de cuentas nos va a mejorar la eficiencia de nuestros productos. ¿Algo que se me está pasando, Tommy? No sé, algo que quieras comentar aparte de la charla que estoy dando sobre las distintas parcelas. No, no, la verdad que es muy completo, lo dijiste todo, no hay mucho más para agregar, solamente poder ver las prestaciones que da la plataforma. Como ingenieros agrónomos nos permite, como ya dijimos, tomar mejores decisiones, hacer mejor nuestro trabajo, poder a nuestros asesorados darle más información sobre sus lotes, ser más precisos y tomar mejores decisiones. Con esto vamos a asegurar que nuestro trabajo va a ser mucho mejor. Pruébenla, aprovechen que es gratis, pruebenla, jueguen un rato, es muy divertido. Los lotes que ustedes conocen van a ver que si los comparan con los rendimientos o mapas de rendimiento que han estado utilizando, se calcan muy bien, se copian de manera excelente. Y bueno, es una herramienta que la recomiendo. Los invito a probarla y después en algún momento me contarán a ver cómo les fue. Nosotros acá en Argentina tenemos muy buenas experiencias y cada vez se está creciendo más. Claro, muchas gracias por eso. Por eso, Tommy, muchas gracias por la invitación que nos haces. Espero que sea un provecho para todas las personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. Si tienen algunas dudas, todavía pueden aprovecharnos. Creo que cerramos un poquito antes, pero estamos para ustedes. Igual, reitero, Sebastián, ¿cómo es que podríamos borrar estos bordes? Si, por ejemplo, yo hice este borde interno y al final de cuentas no lo quiero, vamos a eliminar los puntos simplemente seleccionándolos de esta forma con la herramienta aquí que dice eliminar punto. Si lo quiero volver a hacer, vuelvo a seleccionar el borde interno, lo vuelvo a crear y directamente, lo vuelvo a crear aquí y se crea ese borde interno de nueva manera, ¿no? Guardo otra vez el límite y si quiero volver a guardar la parcela, entonces ya tenemos de nuevo. Y si lo quiero volver a editar porque no me gustó como la hice en un principio, la pongo aquí en editar, nos vamos a hacer de dos formas, con código postal o la dirección o como lo hayamos dibujado en un principio, ¿no? Entonces, como no hay nada que guardar, pues directamente la vuelvo a quedar aquí. Si me equivoco en el cultivo, aquí lo puedo editar de nuevo y directamente la vuelvo a guardar y queda guardada dentro de mis parcelas, ¿no? Simplemente un repaso de nuevo. Tenemos diferentes campos. Si yo soy un agricultor, tengo mis parcelas personales y aparte tengo lo de mi trabajo como asesor técnico o como distribuidor. Lo puedo definir en estos diferentes campos que al final de cuentas nos queda. Por ejemplo, tengo esta plantación, tengo el agricultor al cual yo asesoro de manera normal. Tengo también el campo de otro compañero. Entonces, nos permite ver diferentes visualizaciones sin tener que crear varias cuentas o sin tener que estar creando una cuenta para cada campo o para cada una de las cosas que yo quiera realizar dentro de la aplicación, ¿no? Entonces, creo que por nuestra parte sería todo. Si hay más preguntas, estamos con toda la disposición. Si todavía no surgen, si surgen dentro de la marcha, yo quiero dejarle mis datos de contacto para que puedan comunicarse conmigo en caso de cualquier duda que tengan. Mi correo siempre es javier.arce.arroba.yara.com y mi teléfono celular de la compañía en este caso para poder ayudarlos con este tipo de situaciones es el 3318-65-7176. Se los repito para que lo puedan escribir de nuevo. Es 3318-65-7176. Entonces, quedamos a la orden para ustedes y quedamos abiertos a cualquier duda o pregunta, ¿no? Javier, muchas gracias por tu explicación. Tenemos aquí tres preguntas y hay oportunidad de responderlas. Claro. Te las comparto. Nos saludan desde Hidalgo, México y nos dicen, estamos en temporada de siembra. ¿Hay en la aplicación alguna recomendación de mezcla registrada por región que pueda orientarnos a lograr una mejor cosecha? En esta zona se trabaja solo por temporal. Ok, perfecto. Con referencia a una mezcla que llevan para la siembra, sé que en la zona de Hidalgo se acostumbra a hacer una fertilización de base. Hace poco tuvimos, si es para el cultivo de cebada, hace poco tuvimos un seminario con el cual explicamos cómo recomendamos hacer nuestros planes de nutrición y cómo AdFarm nos ha ayudado para poder hacer esa recarga, ¿no? Entonces, una mezcla, o en este caso, el fertilizante que recomendamos para la siembra dentro de cebada es Yaramil Star. Como comentaba Tommy, ellos lo conocen como Nitro Complex, pero Yaramil Star es el que nosotros recomendamos para la base. Es un complejo NPK que contiene nitrógeno, fósforo, potasio, zinc, magnesio y azufre, ¿no? Entonces, es un producto muy completo para la siembra, una muy buena cantidad de fósforo y zinc para poder ayudarles desde el inicio de sus raíces, para poder llegar a un mejor desarrollo en etapas iniciales. Y directamente les recomendaría usar AdFarm después de la siembra para que empiecen a notar cómo es que está trabajando con ese tipo de fertilizante a la base que ustedes apliquen, ¿no? La dosis varía mucho. Para mí, preferiría hacerlo en base a un análisis de suelo para poder recomendarles de manera exacta. Si no, lo hacemos de manera directa con el plano nutricional que tenemos para cebada en antiplano y podemos contactarlo con las personas que se dediquen en esa zona con los ensayos que han hecho, ¿no? Hemos tenido muy buenos resultados y esperamos seguirlos para adelante, ¿no? Y, como dijimos, la importancia de una buena recarga en etapa de macollaje con Yarabella Nitromag es fundamental para ese contenido de proteína y para lo que requiere la industria cebadera. Ok. Muchas gracias, Javier. Siguiente pregunta. Nos dicen, ¿las fechas que aparecen ahí son las fechas de barrio del satélite o las imágenes satelitales son de otro año? Las fechas que aparecen, ¿en dónde exactamente fue esa pregunta? Cuando estás mostrando las imágenes como del progreso, del cultivo dentro de la plataforma. Ok. Las fechas que aparecen aquí abajo directamente son aquellas las que toma la foto del satélite. En este caso las tomó el 9 de junio, las tomó el 4 de junio, donde nos damos cuenta que en efecto son cada cinco días en este momento las que está mostrando el satélite, ¿no? Las imágenes que está tomando el satélite. Es un satélite como cualquier otro que toma las fotos. En este caso el Sentinel S2. Esa, desarrollado por una compañía. Y directamente, ¿qué es lo que hace? Entonces, mapea cada vez que le da vuelta a ese punto para que tome esa fotografía, la biomasa que se está utilizando o que se está desarrollando en ese momento, ¿no? Entonces, la toma exactamente en el momento que pasa por ese punto y es como se muestra en la imagen, ¿no? Entonces, si bien aquí lo haya tomado cada dos días, es una imagen que no se muestra por escaso estar nubladas. Entonces, lo haya tomado el 4, el 6 de junio, pero por el hecho de que pondría nublado, no pudo tomarla. Entonces, se vería de esta manera, ¿no? Entonces, siempre yo recomiendo ocultar las imágenes nubladas para que tengamos visibilidad de cuando sí ha tomado las imágenes del satélite, ¿no? Y como ven, o sea, son diferentes días, son diferentes zonas, diferentes aumentos de biomasa. En este, ¿qué podemos ver? Si directamente estamos viendo aquí que en este caso 17 y 20 de mayo tuvimos mayor contenido de biomasa. Pero, ¿qué pasó? Ya estamos entrando en calor acá en Sinaloa y, por ende, no hemos regado. Entonces, el último riego creo que ya está por darlo en estas fechas y que se va a demostrar también en el contenido de biomasa después. Depende también mucho de la oportunidad que tenemos de manera hídrica, ¿no? Si tenemos un temporal, pues, obviamente, tenemos que adaptarnos a situaciones que tenemos y, pues, de esa manera es como va a afectar también la variabilidad de la biomasa. Ok, muchas gracias. Otro comentario. Nos dicen, excelente plataforma, muy práctica, felicidades. Y nos preguntan, los análisis de suelo, ¿cómo lo referencias a la recomendación de la nutrición? Directamente eso ya es personalmente cada agricultor. Ahorita la plataforma nos permite crear, o sea, integrar análisis de suelo. Es algo que se está buscando que se pueda hacer en un futuro. Si no, si digo algo que no es cierto, Tommy, corrígeme, por favor. Perfecto. Para México, viendo la integración de una plataforma que nos ayuda a nosotros como técnicos agrónomos dentro del equipo de Yara a interpretar análisis de suelo. Todavía no está disponible para México, pero es algo que se viene en un futuro. Esperamos que sea en este año y estaríamos compartiéndola con ustedes. ¿Cómo es que nosotros creamos recomendaciones a través de ella? Y a través de ese portal en el cual nosotros tenemos esos análisis de suelo, nosotros integraríamos o ajustaríamos, en este caso, las recomendaciones que tenemos entre los mapas para poder ajustarla a como yo tengo. Entonces, no es la oportunidad aquí de pintar las zonas donde yo necesito más. Si yo a criterio propio siento que en realidad estoy, el mapa que me está gerando por experiencia que tengo del manejo de esa parcela no es el correcto. Puedo sentirme libre de poder crear nuevas dosis de fertilización variable en la zona donde yo la elijo. Entonces, directamente no podemos relacionarlo ahorita a la plataforma hasta el momento, pero lo que queremos es que sepan que esperemos en un futuro pueda hacerse de esa manera y que directamente es de manera personal o de manera a criterios como hacemos esta recomendación. Tommy, por favor, me gustaría que nos apoyaras también con tu participación en esta pregunta. Sí, bien, se escucha así. En Argentina nosotros desarrollamos un sistema de recomendación nutricional en el cual nosotros volcamos los análisis de suelo y esto nos ofrece una recomendación de fertilización de los productos de Iara específica hecha para la siembra. Te da, a ver, volcamos el análisis en la plataforma y la plataforma nos devuelve un informe con las dosis y el momento de aplicación para cada cultivo en el mejor estadio fenológico que lo que lo necesite en base a las deficiencias nutricionales que haya en ese suelo. Por ejemplo, de zinc nos va a recomendar hacer algunas aplicaciones de zinc siempre y cuando pongamos un rendimiento objetivo porque porque tenemos que calcular cuánto ese cultivo nos va a extraer y en base a la extracción nosotros calcularle cuánto le vamos a dar. No sé, no sé bien cómo se maneja en México, pero nosotros acá en Argentina tenemos una problemática con la extracción de nutrientes durante mucho tiempo en muchos suelos muy buenos, eran muy buenos porque tenían muy buena cantidad de nutrientes y no se hacía una reposición de esos nutrientes que nos estábamos llevando como biomasa. Entonces, ¿qué está pasando? Hoy en día somos muy deficientes en algunos nutrientes y los tenemos que reponer obviamente porque si no estamos haciendo degradación o una especie de minería a cielo abierto, por decirlo de alguna manera. Es muy importante cuidar el suelo, es muy importante darle al cultivo los nutrientes que necesita y no extraer de más para no degradar nuestras propias tierras. Así que bueno, la idea todavía no está coordinada con ADFAN, pero una vez que tenemos esa dosis de nitrógeno, por ejemplo, las volcamos, volcamos la dosis que nos da a través del análisis de suelo. Ejemplo, no sé, 300 kilos de nitro doble o nitromax, perdón, nos da el análisis de suelo, nos da esta plataforma de recomendación digital, la volcamos acá en ADFAN y ADFAN nos va a dar la variabilidad que tenemos para ser mucho más precisos y eficientes en nuestro trabajo. Exactamente en este cuadrito que vemos aquí para la cuestión del nitrógeno, o sea, para poder, si yo tengo un objetivo, en este caso si lo fuera a hacer en una sola recarga, en un solo reabone, pues lo coloco aquí directamente lo que me apareció en la recomendación del análisis de suelo. Y directamente es como voy a fijar el objetivo que yo quiera fertilizar al crear mi recomendación. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos ligar hasta el día de hoy, esperemos en un futuro sea de manera diferente, pero como bien lo dice Tommy, en este caso es de manera personal, lo traducimos dentro del análisis de suelo, lo analizamos como vaya y directamente lo colocamos en el objetivo de nitrógeno que yo quiera aplicar, en este caso las unidades. Muchas gracias a ambos. Ya nos vamos con la última pregunta de David Rosas. Dice, dejé de asesorar una de las parcelas, ¿cómo la elimino? Ok, directamente, entonces, ahí es, si están viendo mi pantalla, directamente, ¿qué es lo que vamos? Vamos a, por ejemplo, esta de aquí. Perdón. Fantasión, yo tengo mis parcelas aquí, ¿no? Son todas las parcelas que yo utilicé. Tenemos aquí la opción de esta parcela, por ejemplo, yo la dejé de asesorar, yo ya no la tengo. Vamos a editar parcela. Y directa, ah, perdón, esta no es. La vamos a eliminar de esta manera, donde yo la tengo seleccionada aquí. Y aquí. No estoy mirando punto por punto. Hay otra opción, pero no sé por qué no me la está dando en este momento. Esta detallé mucho haciéndola, porque directamente era la parcela con la cual yo inicié. Quise hacerla de manera muy detallada. Era por un agricultor muy grande. Y directamente hicimos varias puntuaciones para emitir cada uno de los pedazos donde aparecía un árbol o una barda que colindaba con su parcela, ¿no? Pero no es de la manera más sencilla para hacerlo. Y directamente. O sea, la eliminamos de esa manera, ¿no? Entonces, no la guardamos, la guardamos y, ah, perdón. Viene aquí, cuando la tenemos aquí, es aquí arriba, eliminar parcela. Entonces, ya te aparece de esa forma. Entonces, queda eliminada y listo. Vuelvo a hacerlo para hacer de manera más fácil. Vamos a editar parcela una vez que la tenemos aquí fija. Y guardamos el límite otra vez, como si fuéramos a crearla. Pero aquí donde dice actualizar parcela, de esta manera arriba, nos aparece la opción de eliminarla. Entonces, simplemente la eliminamos de esa manera para evitar hacer cada uno de los pasos otra vez. Perdón, es que no me había dejado actualizar esa forma. Pero directamente es, como dije, vuelvo a hacerlo una vez, una nueva parcela. Editar parcela. Aquí, como nos aparece, guardamos el límite como si fuéramos a guardarla. Y nos da la opción aquí arriba y nos vuelve a aparecer este recuerdo donde dice, ¿realmente quieres eliminar esta parcela? Aceptamos o cancelamos en caso de que no sea de esa manera, ¿no? Y si no queremos eliminarla, pues la volvemos a guardar. Pero de esa manera es la que podemos eliminar la parcela. Si no, ya no estamos asesorando a un agricultor. De acuerdo, muchas gracias, Javi. Ya son todas las preguntas que tenemos ahorita. Solo tenemos dos comentarios que me parecen importantes que los pudiéramos recalcar. Los comparte José Luis Méndez, coordinador agronómico de Yara, de la zona sur. Dice, Javi, si les compartes que se pueden subir polígonos previamente referenciados. Muchos participantes ya tienen un sinfín de polígonos georreferenciados y eso les facilitaría. También porque como tomadores de decisiones deben compartir la información con directores, corporativo y operarios mismos de la plataforma. Ese es uno de los comentarios. ¿Quieres tú añadir algo? Yo no tengo ningún campo. Claro, o sea, es un buen comentario que hace José Luis. Yo ahorita no tengo ningún cambio ya, perdón, un polígono ya creado por MAPA, pero directamente nos va a pedir subirla. Lo único que tenemos que hacer es mediante una asegurarte de comprimir el archivo. Aquí nos dice cómo subir las parcelas de manera directa mediante cuatro pasos. Entonces es asegurar de comprimir el archivo en un formato de zip. También aceptamos archivos en formato de XML, GML, KMLZ, o ShapePype, que son los que hacen los equipos de John Deere, los equipos de Trimble, y que directamente buscar los archivos seleccionados, seleccionamos los archivos que tenemos. El proceso de carga empezará automáticamente y se seleccionará la parcela. Solamente pedirá que corrobores unos datos, en este caso como el nombre de la parcela, a qué cultivo está definida, y que corrobores que en efecto la dirección, la dirección o la ubicación en la cual nos estamos mostrando, sea esa. Pero no debería haber ningún problema. Yo no tengo por el momento un archivo ya establecido. Perdón, 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 para agregar, para agregar a lo que estabas diciendo, solamente para sumar, se puede, se puede subir los archivos de Google Earth, que generalmente están ahí, no solamente, no solamente los que forman las máquinas, sino que en Google Earth hay mucha gente que también los tiene marcados, y como mejor funcionan es como KML. Lo puedes arrastrar directamente al archivo donde está la manito esa, o seleccionarlo con el buscador ahí donde dice seleccionar los archivos. Exacto, bueno, la gente con más experiencia en subir los archivos de esta manera ha hablado, directamente la forma en que mejor acepta los archivos es en KML, en formato KML, y directamente no tiene que ser georreferenciado por parte de un equipo, sino que también por parte de Google Maps o Google Earth. Perfecto. Entonces, muchas gracias por el comentario, Tommy. Gracias. Bueno, ya nada más cerramos con el último comentario que nos comparte José Luis. Dice, como no hay muchas fertilizadoras de tasa variable, la aplicación del celular puede ayudar mucho a trabajar con lo que tenemos. O bien, con el PDF del reporte, darnos una idea donde no hay tanta tecnología para manejar la fertilización más exacta. Totalmente de acuerdo con José Luis. Es un muy buen comentario el que hace. Si tenemos la fortuna de tener un teléfono el cual nos permita ayudarnos para hacer este tipo de aplicaciones de tasa variable, y si no contamos con una fertilizadora de este tipo de nivel, pues lo podemos hacer de esta manera, y si todavía es menor la tecnología con la que contamos sin problema alguno, podemos hacerlo en base al archivo PDF que nos demuestra y que directamente también ver cuál es la recomendación que nos hace, donde tenemos oportunidad de hacer una mayor fertilización, una menor fertilización o simplemente una recomendación general como un todo, que también si no tenemos un análisis de suelo, si no tenemos el equipo para hacer esa fertilización variable y no contamos con un plan nutricional para poder hacer nuestra fertilización nitrogenada, esto nos puede ayudar como para acercarnos a ese tipo de dosis que es la más recomendada en ese momento. Bien, una cosa para agregar también javi disculpa claro es que porque por ejemplo en Argentina pasa mucho que cuando vas al campo no tenemos señal con el celular y y por ahí esto esto no puedan dar lo que es lo que puedes hacer es bajar el mapa en un lugar donde tenga señal y por GPS si vas a tener señal de celular de GPS por más que no tengas el señal de internet, entonces vos vas a tener la señal de GPS sin internet y te va a estar indicando el punto justo donde vos vos estás, obviamente con la con el error que tenga el celular que generalmente es uno o dos metros es casi imperceptible, pero se puede hacer sin internet también si es que bajas el mapa de antemano. Ok, perfecto, otra recomendación más que nos hacen los expertos y directamente o sea es eso, la invitación a que lo utilicen, a que se adecúen o que la herramienta pueda adecuarse a cada una de las, de las necesidades que ustedes tienen y de las posibilidades que también tenemos nosotros como ingenieros agrónomos y como productores, entonces sin nada más que decir más que agradecerles que se hayan tomado el tiempo para poder tomar esta capacitación para poder estar con nosotros y poder generar este conocimiento, los invitamos a que utilicen la plataforma, a que se registren y a que comiencen a utilizarla en su día a día para poder ahorita es un tiempo perfecto por el hecho de las medidas que tenemos, que a lo mejor no todos podemos salir a campo, pero directamente podemos monitorear el cultivo de otra manera, tener otras alternativas como es en este caso ya la era digital que avanza cada vez más, no? Hacemos la invitación y de nuevo les agradecemos su participación, quedamos atentos a cualquier comentario, como ya mencioné, pueden escribir a mi correo, a mi teléfono y de nuevo a cualquier duda, comentario que pueda surgir y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por haber estado presentes el día de hoy.